Cuánto tiempo pasó, yo me acuerdo de ti El verano llegó, siento que estás aquí Tus recuerdos me matan, serán celos, no sé Mis lugares me atrapan, ¿a quién has de querer? ¿Cómo expresar con palabras, mi amor? Le hace falta, lo sé, a mi amor Cuánto te extraño, nunca lo imaginé Solo pienso en ti, como quisiera volver Y solo estar amándote Como quisiera volver Y solo estar amándote Como quisiera volver Tus recuerdos me matan, serán celos, no sé Mis lugares me atrapan, a quién has de querer ¿Cómo expresar con palabras, mi amor? Le hace falta, lo sé, a mi amor Cuánto te extraño, nunca lo imaginé Solo pienso en ti Como quisiera volver Ni solo estar amándote Como quisiera volver Ni solo estar amándote Como quisiera volver Como quisiera volver el tiempo atrás Para besar y acariciar tu cuerpo Tan solo, tan solo, una vez más Amor Amor Cuánto te extraño, nunca lo imaginé Solo pienso en ti Como quisiera volver Ni solo estar amándote Como quisiera volver Ni solo estar amándote Como quisiera volver Ni solo estar amándote Como quisiera volver